Hay varias, podemos tocar, aquí se acostumbra que, por ejemplo, en las bodas, cuando va uno acompañando a los novios, toca uno piecitas o polcas, pero son especiales para ir acompañando a la pareja. Vamos a tocar un pedacito de una piecita de acompañar novios cuando van caminando de la iglesia donde va a ser la comida. ¡Gracias! 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 Da buen sonido y los violines igual, también ya entre los dos ya se oye bien. Bueno, el minuete es otro tipo de pieza. El minuete normalmente o regularmente siempre lleva tres partes, dos o tres partes, o a veces hasta más. Pero sí podemos tocar una pieza de lo que se toca en la velación, en lo divino. Vamos a tocar una. No, somos de un gran guión, lo que es. No, no. Ok. Vamos a ver la lluvia. ¡Gracias! 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 Que no sabemos ni cómo se llama, que debe tener su nombre pero no se sabe el nombre.